Hola, ¿qué tal amigos de Libero? Les saluda Karen Wong. Este fin de semana se jugará la fecha 21 del torneo descentralizado 2011. A continuación les presentaré los partidos que podrán seguir en el Minuto a Minuto de Libero TV. El día sábado, por la fecha 21 del descentralizado 2011, puedes seguir el partido entre Intigas recibiendo Alianza Atlético desde la 1 y 30 de la tarde. Luego puedes seguir el Minuto a Minuto del partido entre la Universidad César Vallejo y Sport Boys que se juega desde las 4 de la tarde. Mientras que para el domingo tenemos los siguientes encuentros. El Minuto a Minuto del Libero empieza muy temprano con el partido entre Cienciano y Sporting Cristal desde las 11 de la mañana. Mientras que a la 1 y cuarto de la tarde, Cobresol recibe Alianza Línea. Asimismo, en el Minuto a Minuto del Libero tenemos el partido entre CMI y León de Huánuco desde las 3 de la tarde. También podrás seguir desde nuestra página web el partido entre la Universidad San Martín y Unión Comercio también desde las 3 de la tarde. Y por último, Juan Auri se recibe a Sport Huancayo desde las 6 de la tarde. Eso es todo por el momento. No te olvides seguir todos los partidos del fútbol peruano a través del Minuto a Minuto del Libero. Además nos puedes encontrar en Facebook como DiarioLíbero y en el Twitter como arroba DiarioLíbero. Gracias, hasta pronto.